¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi, amigos míos, amigos amantes del fútbol callejero, del fútbol street, aquellos que les gusta hacer gambetas raras, trucos raros, skills fuera de serie. El día de hoy venimos con un video que seguramente a ustedes les va a encantar, aquellos que les gusta de plano destrozar a su rival y humillarlo. Así es, amigos, el día de hoy venimos con ese movimiento tan épico que hizo Cian Garnier, que está uff, que seguro ustedes ya habrán visto por ahí en Instagram. Hizo un sombrero muy a su estilo y el día de hoy quería enseñárselos a ustedes porque de verdad es algo que ustedes deben de aprender de la mejor manera posible y ya saben que aquí en Titanes se los enseñamos de forma efectiva. Y bueno, Cracks, sin más por agregar, empecemos con este poderoso video. Muy bien, Cracks, lo primero que debemos de saber hacer es una vuelta al mundo. Es básico para este movimiento. Si no lo sabes, checa cómo puedes aprenderla de forma sencilla. Puedes comenzar aprendiéndola dejando botar el balón en el piso y simulando el movimiento de la vuelta al mundo. Si te cuesta mucho trabajo dominar el balón, también puedes dejar botar el balón en el piso y cuando vaya cayendo, ahora realizar el movimiento completo. Debes semiflexionar un poco la pierna para que no te cueste mucho realizar el movimiento de la vuelta al mundo. Y ahora sí, tenemos que levantar el balón con la vuelta al mundo que es como necesitamos aprenderla para este truco. Lo cual debe ser desde el piso hacer un pequeño levantamiento y de inmediato hacer la vuelta al mundo. Te recomiendo que tengas bien dominada esta forma de levantar el balón con vuelta al mundo ya que es parte fundamental para todo este movimiento. Si quieres aprender de forma más detallada la vuelta al mundo, el ATW, te dejo una pequeña tarjetita aquí para que puedas ver el tutorial completo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aprender a rotar levantando el balón. Lo que vamos a hacer es pisar el balón justamente con la suela de nuestra pierna dominante, jalarla hacia nosotros y aproximadamente por la altura de nuestra pierna de apoyo vamos a levantarlo justamente con la punta de nuestro pie dominante y moverlo hacia el lado contrario de donde empezamos moviendo el balón. Es importantísimo que aprendamos a rotar nuestro cuerpo a la hora de levantar el balón de esta manera. Lo siguiente que tenemos que hacer es realizar este mismo movimiento pero ahora al finalizar tenemos que darle ese pequeño latigazo, ese pequeño toque que va a hacer que realices un poderoso sombrero. Ahora que ya practicamos estos dos pequeños toques, ahora sí viene lo bueno. Ahora sí vamos a incluir la vuelta al mundo. Para que no te compliques tanto la situación, yo te recomiendo que cuando levantes el balón simplemente concéntrate en elevar tu pierna y dejar pasar el balón no interfieras en su trayectoria y concéntrate principalmente en ese toque final que va a ser el que hagas el sombrero exitoso. Si lo ves de esta manera seguramente se te va a hacer un poquito más fácil y ya no te concentrarás tanto en hacer la vuelta al mundo. Recuerda, simplemente levanta tu rodilla para que el balón pase sin ningún problema. Por cierto crack, algo que debes de tomar en cuenta es que cuando vayas a hacer este movimiento a un rival, este lo debes de tener justamente a tus espaldas para que te pueda salir el movimiento de forma correcta. También es importantísimo que recuerdes bien que debes de dar prácticamente un giro completo, un giro de 360 grados para que te salga lo más parecido al de Sian. Y por último crack, ya te la sabes, comienza practicando este movimiento poco a poco, paso a paso para que no te desesperes y conforme te vayas sintiendo mejor con el movimiento, se te vaya haciendo cada vez más fácil, es el momento ideal para aplicarlo en las retas de tu barrio. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que aquí en Titanes les mostramos trucos de cualquier tipo, tanto como de fútbol 11 como de fútbol calle. Aquí tenemos de Tocho Morocho cracks, como la semana pasada acabamos de subir un video de Ansu Fati que ustedes no se pueden perder. Así que si ya seas un crack jugando en fútbol 11 o un crack jugando en retas de calle, aquí en Titanes tenemos los mejores trucos para ti. Recuerden apoyarnos con su grandioso like y su comentario en la parte de acá abajo. Yo soy Capi y los dejo con estas poderosas repeticiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.